Buenas tardes, amigo. Disculpa una pregunta. ¿Vos es policía? No, pues. ¡Elo, velo, velo! Estamos haciendo una pregunta, viejo. ¿Usted es policía? ¿Usted es policía? ¿Usted es policía? ¿Usted es policía? ¿Usted es policía, viejo? Identifíquese. Bueno, pues, huevón. Bueno, pues. Bueno, pues. Bueno, pues. Es infiltrado. Es infiltrado. Él está atacando. Nosotros le estamos preguntando. Por favor, que se identifique, por favor. Agente, estoy haciendo una denuncia. Nos está atacando. Que se identifique, por favor. Que se identifique. Desde que empezaron las movilizaciones. Por favor, identifíquese. No se identifica. Agente, por favor, que se identifique. No sabemos quién es y nos está atacando. Policía, pida la identificación a los infiltrados. Que se identifique. Ya los grabamos, ya los grabamos también. Identifíquese. ¿Por qué se tapa la cara? Identifíquese. Identifíquese. ¿Por qué te tapas la cara? Identifíquese. Que se identifique. Es un saboteador infiltrado. Por favor, que se identifique. Que se está atacando a los derechos humanos. No, que se están atacando a los derechos humanos. Que se identifique. Que se identifique, no que lo saque. No, que se identifique. Agente, ¿por qué no lo identifica? Estamos denunciando que está atacando a derechos humanos, agente. Que se identifique. No, no, no.